Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, el Popocatépetl registró 18 exhalaciones de baja intensidad acompañadas por vapor, agua, gas y pequeñas cantidades de ceniza. Por otra parte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en conjunto con autoridades municipales y estatales, desarrollaron un simulacro virtual de evacuación en el poblado de San Pedro, Benito Juárez, que se ubica aproximadamente a 8 kilómetros del volcán, con fin de medir los tiempos y precisar toda la parte logística que se ha diseñado en caso de que hubiera necesidad de una evacuación real. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.